Y ya estamos listos en el rinconcito catracho de HCDH, esta plataforma que ha servido para que muchos hondureños vengan a conocer también su emprendimiento, pero además mostrando también lo que es parte de nuestra gastronomía. Fíjese Cecia que el otro día conversaba con una persona que es extranjero y me decía yo no entiendo por qué en Honduras para todo utilizan un pastel, si cumpleaños pastel, si se gradúa pastel, si es día de la madre pastel, día del padre pastel, aquí se utiliza pastel para todo y eso es parte también de nuestra cultura, sin duda alguna. Y hoy tenemos una invitada que nos va a endulzar la vida, literalmente, mire usted que delicia la que tenemos hoy aquí en el rinconcito, Kimberly Miradel nos acompaña de la capital de la república, su negocio Fuentes Catering and Evans, así aparece en sus redes sociales también ella y vean ustedes lo que nos ha presentado ya, tenemos un montaje de algunas cosas que ella elabora porque tiene un gran repertorio de productos que ofrece. Y justamente nos va a preparar uno, Kimberly buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bienvenida Kimberly, ¿cuántos años tiene? 25. ¿Cuánto? 25. 25 años, ¿y desde qué edad elabora pasteles? Comenzamos la elaboración de pasteles hace dos años, siempre trabajamos organizando eventos y haciendo más comida, pero con los pasteles comenzamos hace dos años. Ah, o sea, el servicio de vender comida comenzó hace cuánto? Hace como 20 años mi mamá, ella siempre ha tenido restaurante. Ah, una tradición familiar. Ella siempre ha tenido restaurante y así íbamos creciendo, viviendo de un lugar a otro teniendo restaurante, pero luego ella cambió de negocio y ya cuando entró a la universidad decidió estudiar gastronomía. Entonces ahora ofrecen ambos servicios. Ahora ofrecemos la repostería y la comida. Servicio completo, Carmen. Sí, la comida y el pastel, o sea que están más que armados para todo el evento, pero cuando hablan de eventos también ustedes utilizan montaje de la... Todo. Todo, las sillas, las mesas, los manteles, la cristalería, nosotros nos encargamos de todo. ¿Y usted hace cuánto tiempo aprendió a hacer pasteles? Aprendí en la universidad. Ajá. Sí, estudié gastronomía y entonces terminé hace un año y antes de salir de la universidad decidí ponerme a hacer pasteles. Sí, me gustó. Y aquí me dice, Mariel, o sea, sí sabe delicioso porque estudió para ello, no fue como que practicó y aprendió, sino que estudió, se especializó para elaborar esta delicia que se ve de pastel, que es riquísimo. Ahí nos está preparando uno de qué, Kimberly. Esto es una torta de vainilla, rellena con dulce de leche y la cobertura es de mantequilla, betún de mantequilla. Se quieren el dulce, hay que cuidar, por favor, hay que cuidar la línea. Bueno, ya pueden ir probando los flanes, tenemos flanes diferentes. ¿Qué son esos flanes? Este es de queso, tenemos chocoflan, tenemos flan de vainilla y tenemos flan de coco. ¿Usted qué quiere, Carla? El de coco. ¿Cuál es el de flan de coco? Este es de coco. Yo quiero flan de coco. Aquí tenemos los toppings. Para que podamos degustar de esta delicia. Y mientras tanto, también lo invito a usted. Este es de queso. Que la pueda seguir a ella a través de las redes sociales. Es una página casi recién creada también. Aquí está la cucharita, merece. Aprobar. Para que disfrute. Aquí tenemos unos toppings. ¿Dónde está el flan de coco? Aquí está. Tenemos coco. ¿Le pongo coco? O sea, eso es como parte del secreto. Es parte del topping, sí. Aquí tenemos blueberries y chocolates. O sea, ¿a uno le pone más coquito aquí? Exacto. ¿De cualquiera más? Le puede poner chocolates, le puede poner blueberries, le puede poner cerezas. ¿No? ¿Este es de queso? Sí. ¿Está rico el de queso? ¿Cuál es el de...? Sí, está rico. ¿Este es el de vainilla? El de vainilla es este que está acá. Y este es el chocoflan. Mire, qué rico. Ese es el de vainilla. Permiso de la doctora Carolina Suárez, ¿verdad? Permiso. Sí, porque después me dan la hora de permiso. Aquí estoy. Solo lo voy a probar. ¿Este lo vende así? Ese lo vendemos así. Ajá. Ahorita para la Semana Morazánica, por ejemplo, tenemos una cajita de flanes de sabores que la tenemos a 200 lempiras. Trae cuatro diferentes flanes y son, pueden ser de chocolate, de café, de coco. Los sabores que usted desee, cuatro en una cajita. Ahora, ¿qué precio tienen estos flanes? Los flanes de coco individuales cuestan 55 lempiras. 55. Sí, y el de vainilla es 50. Y está delicioso. ¿Y ustedes no tienen un local en físico donde ofrezcan...? Por el momento no. No, ahorita solo participamos en ferias como se emprende o cosas así. Y ahí llevamos individuales. Pero entonces, por eso a veces ponemos los especiales de las cajitas para que la gente pueda probarlos de vaina. Ahora, ¿y venden todos los días? Sí, trabajamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Con cuánto de anticipación hace un pastel, por ejemplo, o un pedido? Los pasteles que son más grandecitos tienen que ser con dos días de anticipación. Ya como este o los postres, con un día de anticipación, que nos escriban, nosotros los contestamos. ¿Cómo están en las redes sociales? Aparecen como fuentes-desserts, así como desserts. Ahí lo vamos a mostrar en pantalla para que usted lo pueda ver y se vaya a seguir a esta emprendedora. Fuentes-desserts, tienen 1,338 seguidores. Sé que va a aumentar hoy la cantidad de los mismos porque nuestros televidentes sé que también van a querer probar esta delicia que nosotras ya estamos disfrutando los flanes 100% recomendados. De verdad que está delicioso. Vamos a probar el pastel que está haciendo, que es de dulce de leche y vainilla. Y además una gran variedad de tortas para que usted tenga un detalle con alguien especial, para que usted pueda de esta forma también apoyar este negocio porque ellos, por ejemplo, quiero decirles, tienen el evento, tienen el montaje completo para un evento. Tienen el pastel, tienen la comida, tienen el mobiliario para que usted los pueda contratar. Fuentes-desserts, así aparecen en las redes sociales. Miren, 1,407, que teníamos 1,300 y aumentamos a 1,407. 1,416 y yo sé que va a ir aumentando. ¿Cuál es el número telefónico para que la gente pueda a ustedes buscarles, encargarles pasteles? O, por ejemplo, si tienen un montaje de 15 años, bodas, puedan contratarles. Tenemos dos números de teléfono, el 8875-1208 y el 3280-3229, que es de mi hermana. Nosotros estábamos con mi hermana y mi mamá, solo que como ellas, yo soy la que me dedico de llena a esto. A la repostería. Sí, mi mamá tiene su negocio y mi hermana es maestra. Pero todos involucran en el negocio. Pero estábamos juntas. Es pequeñito, solo para mostrarlo. Aquí. Ruedelo. No, es que allá las compañeras están diciendo, miren ese chiquitito.